esta clásica ahora sí a darle con todo tenemos este clásico de querétaro clásico queretano pine contra lead ahora enfrentándose en este bracket en la etapa muy temprana nos informan que ya tenemos esta instancia es 3 de 5 así es el semifinal se viene un 3 de 5 esperemos que no sea tan largo si usualmente es un set bastante dinámico tenemos a cloud con esta habilidad de limit que tiene muchas variantes de matar en bajos porcentajes sin embargo pips no se queda atrás coronazos que pueden ser dolor de cabeza de cualquier jugador desmano pips tomando toda la desventajada en base al porcentaje pine ya tiene lo que es el límite y puede acabar con el stop de pitch en cualquier momento solo espera la oportunidad de que pitch se equivoque sin embargo pitch está intentando campear lo que más puede vamos a ver si lo termina con ese dance attack si vemos que pine está recibiendo un poco más de daño sin embargo es casi 70 por ciento la diferencia cualquier golpe de cloud puede terminar con el stop de pitch incluso y efectivamente lo termina con un tilt esperándolo a que regrese para recuperarse de la orilla tiene jugueteando ahí en la plataforma así es haciéndole un dash dancing veamos como pitch puede cerrar este stock este es Edgar que le encantan clavando las zapatillas en la cabeza de cloud sin embargo cloud lo anticipa llega seguro al stage si es interesante que el límite no ha usado su opción de edgar cuidado con este mister saturn rompe escudos sin embargo pine le hace el crosslash poniéndola en una posición de desventaja grafiteando como sus mujeres franceses rápidamente el mister saturn dice aquí estoy para ayudarte chiquita rápidamente 70% de daño no importa ahorita le regresamos pero pine ahora toma al mister saturn se empiezan a jugar el mister saturn ya que pues tu sabes que puede destruir el escudo completamente buscabas esto es mío buscabas esto te lo enseño aquí estoy en el edge veamos qué pasa lo lanzan fuera del stage se acaba la emoción ya tenemos limit muy buen VI por parte del lead para poder sobrevivir después de ese au pair y lo termina de otro au pair muy roto muy conciso vamos a este segundo encuentro al parecer no hay cambio por parte de del lead del lead se siente muy seguro con su pitch si hemos visto que pitch ha tomado muchos stocks de pine en el edge pero esta vez no ha podido mandarlo a esta situación de edgar sin embargo el cambio de escenario puede que favorezca el match hacia pitch vamos a ver qué tanto puede hacer por el momento se encuentra desventaja con respecto al porcentaje que rápidamente empieza a igualar a pine me parece que el cambio de escenario le sienta bien empiezo a poder meter un poquito más de manitas como le puedo decir que se le complicó bastante el macho si si vemos ya un porcentajes ya muy altos porcentajes peligrosos si tenemos ya cien por ciento ciento dos ciento cuatro viene un tir un tir asesino sin embargo no es suficiente uy leyendo el otro covely de pine castigando con la corona parecía que pensamos que el lead se iba a animar en el edge para meterle presión a pine sin embargo muy seguro en el centro de stage muy parejo el porcentaje ciento diecinueve a ciento dieciséis que se convierte rápidamente en ciento veinticiete por ciento con desventaja por parte del lead que regresa a la plataforma muy segura y con el desventaja ahora cuidado con el rábaro que viene venía coronazo backer backer se encuentra upstage con limit pitch reacciona con el coronazo poniendo a cloud en vez de contacta pero y regresa con forward le hace el counter con su perro que está muy poderoso muy roto si clavando a pitch en el stage y aún así sacándola terminando con ese stock veamos que pueda ser pitch ya cloud está cocinadísimo listo para ser servido es un bocadillo que solo espera ser tomado pero dice no no será tan fácil las estrategias de lead no funcionan con respecto a sus mind games ya que él es un jugador que juega mucho con tu mente y efectivamente termina de un batazo si pitch se inspira termina este stock con este forward smash haciendo unos mix ups en el escenario afuera del stage para poder regresar ya estando en el centro pensando en el estrategia cómo acercarse a este cloud cómo hacerle más daño ninguno de los dos quiere ceder el neutral ninguno de los dos puede ganar el neutral son dos jugadores con mucho talento cuidado aquí en un momento listo pareciera ganando momentum concretando varios varios coronazos veamos que pasa ahora leyendo con este forward smash ya con este ground veamos que viene en el edge cargando limit line lleno se la asegura cargando limit para poder cerrar el stock tranquilamente sin presiones ya está listo veamos que pasa viene el limit será que lo usa para terminar con el stock no solo lo usa para no ni siquiera tuvo la necesidad de usarlo lo termina con un up con un up tilt si en este caso no fue necesario igual que en el primer juego vine cerrando cerrando stocks con tilt este este tiro hacia un lado este tiro hacia arriba es suficiente para poder tomar los stocks de Leaf Leaf parece que ir a una opción más ofensiva teniendo a su bayoneta cambia a su bayoneta porque era lo que te decía lo que te comentaba al principio de la este encuentro que Leaf necesita cambiar a bayoneta para poder empezar a meter un poquito más las manos ya que su bayoneta pues bueno sabemos todos que está un poquito roto un poquito se queda corto señores hemos visto finales que terminan muy pronto cuando se usa bayoneta sin embargo Kine no se queda atrás Kine ha enfrentado bayonetas muy poderosas recordemos que enfrentó en la crew battle del smash factor a Chak derrotandolo con este clock así que ven en su pantalla así es ya teniendo el limit Cloud puede empezar a meter un poquito más de presión con la velocidad que adquiere con el que hace que Cloud un personaje roto pero ¿será que lo secuestra? no le hace un buen DI para escapar de ese secuestro de bayoneta jugando con el DI de Cloud viendo que opciones puede hacer estudiandolo para después tal vez hacer un mindgame ¿verdad? parece que lo segura fatal el respeto grafiteando las mujeres francesas y casi se salva hizo un buen DI pero no fue suficiente para poder salvarse de ese crossdash tal vez otros dos metros de escenario hubieran saldado este bayoneta de perder el stop dice ya me toca suficiente dice Cloud no aún no 35% de ventaja Cloud una vez más empieza a tener esa ventaja de limit está a punto de cargarlo y el puño de Exodia entra al escenario lamentablemente cuando le da el golpe y termina con el stock termina de cargar el limit y la danza de bayoneta festejando esto en toma de stock no quiere quedarse atrás quiere secuestrarlo pero no lo consigue no fue suficiente con el par de opens que le auto ya tenemos 28% 70% tenemos PINE tratando no regalando nada llegando muy seguro sin embargo bayoneta no va a capturarlo aquí se tiende saltándolo dice esta vez no? suficientes graficos por hoy veamos si es cierto que tiene fatal respeto con este Power Smash sale el puño de Exodia al rescate nos empezamos a acercar a los porcentajes peligrosos esos que nos gusta ver señores empieza la lluvia de Backers así es se vienen momentos tensos para cualquiera de los dos jugadores pueden terminar rápido con este encuentro que buen mix up Claude con su limit empieza a tener la ventana que pasa aquí Backer lluvia de Backers le gana a la lluvia de limit el taconazo de la muerte por parte de Leaf asesinando a Claude ganando este tercer encuentro nos vamos a juego número 4 y posiblemente a juego número 5 si vemos que Leaf esta ganando momentum veamos que puede hacer Pine para para limitar limitar las opciones de Bayonetta apostar al juego seguro y una vez entrando todo el daño posible parece que se van a quedar igual Claudio y Bayonetta lo interesante será a que stage nos iremos muy bien Taman City cerró la opción y comenzamos este cuarto juego de cuarto juego de este encuentro de Pine y Leaf cuarto juego de top 24 Pine contra Leaf Winner semifinal se enfrentan en esta Winner semifinal queriendo asegurar el premio el sobre de este torneo vemos a Pine atacando con los grafitis para las mujeres francesas cuantos mas daban 2 tenemos casi el doble de daño de parte de Claude hacia Bayonetta cuidado Leaf aguantando este rush attack empezando a hacer el daño a Claude poco a poco cuidado en el edge un limit aquí no es la teoría letal y cada vez buscando mas que pasa ahí porcentajes iguales y Leaf termina llevándoselo de un secuestro clásico de Bayonetta estos secuestros que cada vez le buscan mas variantes dependiendo el día que hagas así es como te voy a responder muy inteligente no todas las Bayonetta pueden hacerlo tiene tratando de castigar aquí con este bestmash sin embargo lo falla tenemos el glitch time veamos como el dueño puede pasar aquí lo lleva a una parte muy alta de la stage dash attack Bayonetta sigue respirando Bayonetta está en el edge parecía Backer de Claude sin embargo es ahogado por este off-list y se va cerra Pine toma el stop tenemos una ventaja de Leaf de 76% Leaf queriéndoselo llevar dice me vale 2 kilos de bruja cuánto porcentaje tengas si te llevo a la parte alta del stage 3,000 Claude respondiendo cargando limit ya estando listo Claude se encuentra en una posición de desventaja con respecto al porcentaje vamos a ver si un secuestro suficiente o un Backer vaya que Pine solo con un 30% más yo creo que estaría listo para poder acabar con la vida de Bayonetta Bayonetta tiene que ser muy segura muy paciente esperar a que Claude se equivoque para poder castigar y terminar el encuentro porque se viene el secuestro se viene el secuestro no no es suficiente hay un DI y ahora si se viene el secuestro no Leaf anticipando este DI de Pine decide interrumpir el semisecuestro cuidado aquí tenemos el límite activado ya tenemos un porcentaje que puede ser suficiente para acabar con la vida de Bayonetta le otra vez close dash close dash y se acaba este encuentro 3 a 1 favor tenemos que Alpine motivado su clásico a huevo chingada madre por esta victoria festejando su victoria ante Leaf